En realidad lo que más me acuerdo fue la primera vez que fui a Newell's, me fui a probar, la cancha estaba, la canchita de 7 estaba atrás de la tribuna del Palomar, esa fue la primera vez que me acuerdo que fui a Newell's y no quedé, y me dijeron que vaya, que vuelva en otro momento, y tendría, yo llegué a Newell's a los 8 años, y ese momento habrá sido, tendría 6 años, 6 para 7, y al otro año sí volví a Newell's, a Malvinas, y ahí quedé, ahí ya directamente no me probaron, ahí fui ese año y ya empecé a jugar en Malvinas, cuando Becerra, llegué a Malvinas en realidad, cuando llegó a Malvinas yo ya venía de jugar en Juan XXIII, fue por intermedio de un señor llamado Paulino, que es muy conocido en el Babi, o en esa época era muy conocido, creo que actualmente todavía sigue en ese ambiente, y laburaba con mi viejo, entonces siempre le insistió para que vaya a jugar, fui a jugar a Juan XXIII, y él después viene a trabajar a Newell's, y le vuelve a insistir para que vaya a jugar a Newell's, y ahí por intermedio de él, que fue después de esto, de la primera experiencia que tuve, que me fui a probar, que llegué a Malvinas y ahí arranqué, arranqué ahí por intermedio directamente de él. No, no, o sea, cuando llegué ahí vos imaginás, en realidad es como que vas creciendo, o sea, los sueños se van, se van dando a medida que vos vas creciendo y que vas viendo cosas. Ahí estaba contento, feliz por poder jugar donde yo era hincha, y después, a medida de que empezaba a tener más noción y más conciencia, empezaba a crecer, Newell sale campeón en el 88, y bueno, vos querías vivir eso, y después seguí creciendo en el club, y seguí viendo equipos, y querés participar, o sea, mi sueño era participar de esos equipos, y nunca, o sea, cuando, es como todo, ¿no? Primero querés jugar en Newell, después querés jugar en la reserva, después querés jugar en primera, después querés ser campeón, después querés jugar en Europa, y soñás con, lo que tenía ese sueño en Malvinas era jugar en la primera Newell, después todo lo demás se va dando a medida que vamos creciendo, y la verdad que no soñaba, porque en ese momento jugaba para jugar con mis amigos y disfrutar del fútbol, y me acuerdo que jugaba todo el tiempo al fútbol, no solamente en Malvinas, sino en todo el tiempo. Entonces ahí lo único que quería era poder seguir jugando al fútbol y en algún momento poder jugar en la primera Newell. Malvinas me dio, me dio mis amigos de ahora, me dio la posibilidad de conocer, cuando nosotros estábamos ahí, viajábamos mucho, también cuando empezamos, salimos de Malvinas y seguimos en la escuela de fútbol, pero que ya era en Bellavista, me dio la posibilidad de conocer casi muchos lugares de Argentina, viajábamos mucho en esa época, era muy lindo porque íbamos a casa de familia, me dio la posibilidad de conocer gente, de conocer lugares, de seguir creciendo como persona. Te repito lo de mis amigos porque es lo que más me deja en realidad, ¿entendés? O sea, también inferiores me dejó un montón, pero en ese grupo de amigos que yo tuve en Malvinas, actualmente nos seguimos juntando, son mis amigos en realidad, no es que actualmente son mis amigos. Y bueno, eso es lo principal que me dejó, lo más importante en realidad. Y después crecer como futbolista, aprender a ganar, aprender a perder, a disfrutar de otras cosas. Y a mi papá, a mi vieja le prohibió llevarme a la cancha, cuando nací mi viejo dejó absolutamente de ir a la cancha, y me empezó a llevar mi tío, y bueno, me llevaba siempre, y ahí empezamos, como si era el que me, el que me llevaba a jugar, el que me, ¿cómo se llama? El que en definitiva fue el que me enseñó a jugar, ¿no? Me dijo un cuadrado para jugar. Entonces mi tío me enseñó a jugar. El partido sí, pero me acuerdo el momento más lindo que fue cuando el aniversario campeón en el 88, con Independiente en realidad, no el último partido con River, sino con Independiente. Faltaban 5 o 6 minutos, el partido ese no termina porque se cae el alambrado, entonces se cae al lado de la Popular, y creo que faltando 4 o 5 minutos la gente entra a la cancha, y ese día entramos a la cancha con mi tío, y eso es un momento más, que más recuerdo, ¿no? O sea, recuerdo otro momento, ¿no? Pero ese es como el momento más lindo que me tocó vivir porque entré a la cancha, o sea, ¿qué quiere un hincha? entrar a la cancha, creo que todos los hinchas quieren entrar a la cancha, no hay uno que no quiera estar adentro, y bueno, ese día pudimos entrar a la cancha. Que no está bien, en realidad no está bien, pero que pudimos entrar a la cancha y ese fue el momento más importante. Después me tocaron otros momentos, pero ya era, alcanzaba pelotas o he ido mucho, o sea, tengo imágenes de otros partidos también, pero ese es el momento más importante que yo viví como hincha. Acá en Bellavista, obviamente tenías que adaptar, o sea, mientras terminábamos el último año de Malvinas, entrenamos algunas veces en una canchita que está acá cerca de Bellavista, que es, cuando venís por Godoy, pasás Provincia Unidas, a mano derecha de una cancha de once, íbamos a entrenar ahí, previo a después, para como ambientarnos a lo que iba a ser la cancha de once. Y no, no, ya más o menos como que iban viendo qué jugadores podían venir y llegábamos acá a la cancha de once. Sí, después en ese periodo, cuando terminaba el año, que creo que actualmente pasa exactamente la misma manera, en los últimos quince días de diciembre, los últimos quince días del año, de entrenamiento, que ya no había competencia, veníamos y hacíamos pruebas con todos los chicos que venían. Era impresionante la cantidad de gente, de chicos que venían a probarse en ese momento, que por suerte ahora se está repitiendo, y era probar prueba y prueba y prueba y prueba y jugar jugadores y entrenar y entrenar y ganarte tu lugar constantemente. Estabas constantemente tratando de sostenerte de tu lugar jugando al fútbol. El día de mi debut me acuerdo mucho que la noche anterior me llamó un montón de gente para decirme lo que tenía que hacer, para en realidad, para, no decirme lo que tenía que hacer, pero que me tranquilice, que el día iba a pasar bien, y bueno, por suerte me acuerdo que llovió mucho, muchísimo, llovió toda la noche, todo el día. Curiosamente estaba tranquilo. Me acuerdo de una frase que me dijo el Chivo que me llamó, Chivo Pavoni, padre, que pensara que tenía que hacer las cosas simples, que no tenía que demostrar nada, que solamente era el momento que tenía que disfrutar, y que de ahí las cosas iban a fluir solas. Y eso fue lo que llevé a la primera pelota, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y bueno, y eso fue lo que más me acuerdo, el gol del gordo, el gordo real. También se facilitó mucho, creo que, que todos los que estábamos ahí jugando ese día, la mayoría habíamos jugado juntos en inferiores, o éramos amigos, o nos conocíamos de haber jugado en la cuarta, en la reserva. Creo que también eso me facilitó mucho. Tenía una tarea fácil, pero sencilla, pero muy difícil, que era marcarlo a Baceda. Yo sabía que tenía que marcarlo a Baceda, donde estaba Baceda estaba yo. O sea, que de ahí la pelota se tenía que dar a uno de rojo y negro. O sea, quitaba y se daba a uno de rojo y negro. O sea, que no era muy difícil lo que tenía que hacer. Era simple, no era complicado, pero era Baceda que tenía que marcar. Siempre la otra vez hablamos, porque ahora que Baceda es director deportivo, cada tanto lo molesto. Y hablábamos y le dije, pensá que yo te estaba marcando a vos, y ahora hablamos de fútbol. Yo sabía que le tenía que marcar a vos. La verdad que fue, no sé si el partido soñado, bueno, ganamos el momento soñado de última. Pero ganamos y ganamos y nos dio la posibilidad de un grupo de chicos que veníamos en inferior de jugar todos juntos y de seguir jugando. Sí, me acuerdo del primer Clásico que jugué, porque fue mi sexto partido en la primera New World. Porque veníamos, éramos todos jóvenes y porque era un partido importante y era el primer partido de ese año, fue el primer partido del año 99. Y lo ganamos 4 a 1. Ese fue un partido que recuerdo mucho. Después recuerdo, la verdad que recuerdo todo, lo he visto todos los partidos que jugué varias veces. Recuerdo el día que me tocó hacer el gol, mi primer gol en primera con la NUS. Que fue un lindo gol. No hago mucho, pero fue lindo. Bueno, no hice mucho. Tampoco que haga mucho más, ¿no? Después, un Clásico que empatamos 1 a 1 en cancha de central. Que lo echaron a Damián ese partido. Perdíamos 1 a 0. Y empató Fabricio con un gol de Cácero. Recuerdo también el último partido que jugué. Que jugamos con Talleres, el gol de Chiqui Quintana, ganamos 1 a 0. En realidad recuerdo, si vos me preguntás, yo los recuerdo a casi todos. Pero esos son los más importantes en dos años. Un partido que ganamos acá, Boca, que se había suspendido. Ese también. Lo recuerdo porque jugamos bien, porque fue obviamente contra Boca. Y en momentos recuerdo un montón, porque somos, como te dije recién, me tocó vivir una etapa donde jugábamos, como ahora creo. Que hay muchos chicos de inferiores que vienen subiendo todos juntos. Y nos habíamos encontrado en reserva o en cuarta. Y fueron dos años donde me tocó jugar con muchos amigos. Y eso también lo recuerdo mucho. Estaba Diego, estaba Maxi, Enedo Domínguez, Fagián y los hermanos Crosa, Sebastián Ceja. Me tocó con el Chiqui Quintana, Cobelli. Todos amigos, Damián, muchos más, ¿no? El Jorgito Priotti, el Rulo París. Voy haciendo memoria porque a veces, viste, dejas... Algunos se te escapa. Pero muchos chicos que actualmente nos seguimos juntando, que hemos formado un muy buen grupo, que charlamos a lo largo de todas nuestras carreras, nos hemos juntado siempre y actualmente nos seguimos juntando. Entonces eso es lo más importante también que me dejó esos dos años en la primera de Ñuga. Pomelo lo empezó mucho antes que yo. Pomelo debutó creo que un año y medio antes que yo. Y hoy, bueno, hoy no se encuentra en la recta. A mí en el camino final y a Pomelo todavía, todavía en competencia. Eso, la verdad que son, viste, que... Este día me hacían una nota y yo lo decía, porque me preguntaban por qué pasa lo que pasa acá. Y creo que ese es el resumen, ¿no? Yo arranqué con Pomelo y termino con Pomelo. Y eso no pasa en todos los clubes. Entonces eso es algo que... O sea, arranqué con Pomelo. Yo estaba en Ñuga, vino Pomelo, en cancha de once. Pomelo es un año más chico que yo, o sea, por ahí tienen Pomelo para rato. Después debutó, o sea, que toda la carrera nos vio juntos. A mí con él y a un montón más con otros. Entonces eso es lo que pasa acá. Lo bueno es que tenemos la chance de poder terminarlo juntos. No todo el mundo tiene la chance esta que estamos viviendo hoy nosotros acá. Lo mejor. Me fue muy bien. Lo disfruté muchísimo. Fueron ocho partidos que disfruté mucho porque era mi primera experiencia. No sabía hablar. No entendía nada de lo que pasaba a mi alrededor. Me fui a vivir con Laura, que éramos novios y venía y se venía Rosario. Fue mi primera experiencia lejos de mi casa. Después también vinieron mis viejos, pero era mi primera experiencia viviendo con alguien. Y... Llegué a un momento, llegué a un club muy grande, un club inmenso. Con muchos problemas, pero yo no sabía lo que pasaba a mi alrededor y yo solamente iba a jugar y a jugar. Porque el sueño mío era jugar en Europa y tenía que... iba a empezar mi carrera, ¿no? A otra vez a empezar de cero y a pelear. Y me fue muy bien. Fue muy bien. Un club muy similar a este. Una ciudad muy similar a Rosario. En todo lo que busques. A diferencia de solamente, bueno, está el mar con el río. Pero la forma de vida, la forma en que la gente siente el fútbol y eso es muy similar. Totalmente distinto a Francia. Y muy similar a lo que vivimos nosotros. Entonces eso me... me hizo muy bien. Y disfruté mucho de esos ocho partidos. Tuve la suerte de que el que me llevó fue Javier Clemente, que era español. Y ahí él... él estaba como yo. Él hacía más tiempo que estaba, pero hablaba... Cuando hablaba francés, era como... era un indio. Entonces yo lo entendía. Porque lo único que aprendí en ese momento de francés, cuando vino la profesora, lo único que le dije es que yo necesitaba entender a mis compañeros. O sea, que yo no necesitaba hablar. Necesitaba que me digan a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. O sea, empezar así. Porque era lo que yo necesitaba para el día a día. Y cuando él hablaba en las charlas, yo lograba entender. Y cuando hablaba conmigo, hablaba en español. Entonces eso me facilitaba mucho. También estaba Pablo Calandria, que me dio una mano muy grande ahí. Estaba Pablito. Que hacía dos años que Pablo estaba ahí. Y Pablo fue mi traductor constante. Y si no, no me importaba nada. Tenía mis auriculares y iba... Había que ganar, como te dije recién. Yo me tenía que ganar mi lugar. Y bueno, no importaba lo que pasaba alrededor. Y en Monaco la experiencia... Lo más lindo fue, en realidad es todo. Monaco va ligado mucho a mi vida, en realidad. Porque nacieron mis hijas, me casé. Fueron otros años que lo futbolístico va ligado a la familia. Siempre, en mi caso, ¿no? Entonces... Siempre recuerdo Monaco de esa manera, ¿no? Lo recuerdo como... El lugar donde yo empecé a tomar decisiones por mí, por mi familia. Por mi familia, en realidad, por... Por Laura y mis hijas, ¿no? Aquí es el lugar donde yo... Te dije... Bueno, nacieron mis hijas. Empecé a jugar. Fue un lugar extraño. Nada que ver a... A... A Marsella. Te iba a decir a Francia, porque... En Monaco, nosotros no somos Francia. Somos Monaco. Entonces... Nada que ver a Marsella. Un lugar totalmente diferente a Marsella y a Francia y a todo el mundo. Me costó adaptarme. Yo pasé de jugar en la cancha en el Marsella con 60.000 personas a jugar con 3.000. La cancha vacía. Un lugar distinto. Un lugar donde el futbol no es pasión. Donde vos caminas por la calle y... Y sos uno más. Y... Y... Y tuve que aprender eso. Cuando entendí... Cuando entendí verdaderamente por lo que jugábamos y por lo que generaba Monaco cuando iba a jugar a otros lugares. Ahí... Cuando me hicieron entender y comprendí por qué jugábamos, ahí... Ahí lo empecé a disfrutar. Ahí jugábamos... O sea, vos jugabas en Monaco, ibas afuera y vos eras el... El equipo más insultado de todos. Porque vos representabas... Representabas un lugar totalmente distinto a todos. Donde el glamour, donde la exuberancia, donde los grandes barcos, donde la gente de mucha plata vive. Y nosotros éramos ese club. Donde las contrataciones más grandes, la ciudad de Monaco, donde los contratos más altos los pagaba el Monaco. Obviamente el Marseilla y el París, pero nosotros éramos una isla dentro de Francia. Cuando pensamos entender que representábamos al Principado y no representábamos a un equipo de fútbol, ahí donde todo fluía. Cuando se dejó de pensar también en eso, no íbamos para abajo. Y el momento más importante que me tocó vivir como futbolista fue la final de la Champions. Con un club no humilde, o sea, humilde en el nivel futbolístico. Un equipo que surgía, que no tenía nada que ver con los grandes equipos de la Champions, logramos jugar una final. No la pudimos ganar, pero el hecho de ya participar con ese equipo, que no es un equipo habitual de los últimos tramos de la Champions, para nosotros fue como ganarla. Además, en el primer partido, ya estaba preparada la fiesta, y la fiesta fue como si hubiésemos ganado. Hubo un momento de tristeza, que fueron lo que tardamos del vestuario al micro, y del micro ya está. El micro a la fiesta, vino todo el mundo, todas nuestras familias, estaba el príncipe, estaba Alberto, el reiniero, toda la familia del Principado y todo el club. Para nosotros fue un evento, un evento como si hubiésemos salido campeón. Pero no, pero daba esa sensación, porque te digo, te repito, en Francia hubo dos equipos que jugaron la final de la Champions, en uno en Marsella, en el año 91, y nosotros. O sea que, y creo que el Santetien, y en el año cuando jugaba Platini, o sea, te estamos hablando del año 80, y después no hay registro de otros equipos en el final de la Champions, entonces que para nosotros ha sido un logro muy importante. El glamour de todos los días de Mónaco es una cosa que no iba ligado a lo que era el club. Contra todo lo que se puede pensar, nuestros vestuarios, hasta el año 2005, 2006, eran prefabricados, eran los como container, bueno, esos eran los vestuarios del Mónaco. El predio, obviamente, el predio eran dos canchas, la diferencia que tiene con esto es que estaba en plena montaña y que se veía el Mediterráneo, o sea, que eso era lo lindo de ese lugar. Pero no como club, en ese momento era un club normal. O sea, todo lo que estaba afuera es mucho más importante que lo que verdaderamente había dentro. Y lo cotidiano era adaptarte a que haya diez Ferrari cuando voy a tomar un café. O sea, lo que a vos te sorprende, a mí ya no me sorprende más, lamentablemente. O sea, no es que no me sorprende, para mí el cotidiano, cuando vos dejás de pensar que eso no es la realidad, eso es una realidad que se vive en dos kilómetros cuadrados, ya está, tu vida hay otra. Si vos querés vivir como viven ellos, imposible. Entonces tenés que disfrutarlo eso, es decir, qué bien, está todo bien, qué lindo, qué diferente, qué distinto. Pero mientras viva tu realidad es lo mejor que te puede pasar. Y ahí te adaptás. El hecho de que haya seguridad, de que vos puedas ir con el cochecito con tu hija, dejarlo, pararte y caminar cinco metros para ir a ver una vidriera y el cochecito dejarlo ahí con la cartera. Eso, una vez que entendiste eso, ya está. Obviamente que hay gente que le puede chocar, y choca al principio, porque todo es mucho. Pero hay que pensar que solamente es un momento, nada más, que la realidad de la vida pasa por otro lugar. Me sorprendió. Cuando me tocó ir a la selección, me sorprendió el llamado. No lo esperaba. Y bien, hermoso. Eso es lo más lindo de todo. Esperar que te citen, terminar el partido en Francia y tomarte el avión para venir a Ezeiza. Esos son momentos únicos. No sé si mucho o poco, pero me tocó vivir dos años, jugar la Copa de Confederaciones, estar ahí cerca de jugar el Mundial. Para mí es lo máximo como futbolista. Los compañeros que te tocan tener, se juega de otra manera, se vive de otra manera. Esperar todo el tiempo la situación y jugar con la Camiseta Argentina es lo mejor que te puede pasar como futbolista. No hay otra cosa mejor. Porque es lo máximo, no otra cosa. ¿Qué vas a pedir? Y aparte el plantel que te tocó integrar y el hecho de jugar la Copa de Confederaciones. Y también se da que jugaba. También había un montón que éramos amigos. Y también me toca jugar con un montón de chicos que eran de Neubel. Que nos conocíamos de inferiores. Y son momentos únicos. 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 Sí, sí, siempre me enteré de todo lo que pasa. Porque tengo amigos que vienen y que iban a la cancha. Va, que van a la cancha, ¿no? Y que ahí... Igualmente también tenía compañeros entrenando acá. Y bueno, son momentos que el club pasó y que a lo mejor lo tan malo posiblemente después sea para que pasen las cosas mucho mejor que antes. Eso también hay que tomarlo como experiencia. Ya lo malo pasó y lo que esperamos es que no se vuelvan a repetir todas esas cosas. Nada más. O sea, creo que... Vos tocas fondo. Una vez que tocas fondo ves los errores y ves... Y ves todo lo malo que se hace o lo malo que se hizo. Y eso te da... Te da todo el futuro por delante. Que es lo que tenemos en este momento, lo que tuvimos en el 2009, ¿no? No, en este momento no, porque ya... El inicio fue en el 2009. Y lo único que esperás es que no se repita eso. Esperás que las familias vayan a la cancha, que el padre pueda llevar a sus hijos a la cancha. Que no se repitan actos de violencia. Que lamentablemente se han repetido. Que no se viva de esa manera. Que la gente pueda ir a la cancha tranquila. Que se pueda expresar tranquilamente. Sin agresiones. Como se debe expresar. Obviamente siempre hablamos de que la democracia del club es lo mejor que nos pueda pasar. Siempre y cuando la democracia o la libertad de cada uno no interrumpa la libertad del otro. Creo que ahí es donde está la clave de todo. Y que el futuro del club está en la mano de la gente del club. En la mano de los hinchas. De las selecciones. De la gente que conduce. Que conduce ahora y que conducirá en el futuro. El futuro está siempre en ese lugar. No todo es tan malo ni todo es tan bueno. Siempre la búsqueda del equilibrio es lo mejor. Y que el futuro del club está acá. Donde están filmando ahora. No en otro lugar. O en Malvinas en todo caso. Yo lo nombro mucho acá porque. Me parece que allá. No es que no está ligado. Sino que me parece que acá es como el. Es el final. De ese inicio que está en Malvinas. Ya lo que te dije. Yo tengo amigos que están acá. Bueno. Una amiga de mi señora. Que también estaba muy ligada acá. O estaba muy ligada acá. Y que después estaba también el negro. Seba que también estaba. Estábamos hablando siempre. Y se dio. Se dio también. Creo que se da también en la parte. En lo que me pasaba a mí en Mónaco. Y en lo que pasaba acá en el club. Y en lo que pasaba también en mi casa. Que ya teníamos ganas de volver. Y se fueron dando todo. Y se dio todo eso. Y se dio que también. Mi señora fue. Fue a festejar también. Se dieron un montón de cosas. Entonces se dieron un montón de cosas. Y tuve la posibilidad de que. Aceptaran. Porque. Hay que aceptar que alguien venga. O sea. No es que vos llamás. Decís. Quiero ir y vas. No, no. Te tienen que aceptar. Y tienen que pensar que vos podés ayudar. Y bueno. Tuve la posibilidad. La suerte. Y. Las ganas. Y el compromiso de poder venir en ese momento. Condicionante. Si. Porque. Yo sabía que de otra manera. O sea. En realidad. El no ya lo tenía. Ya estaba el no. El no estaba dentro del club. Contra. Contra. Todas esas situaciones. Yo sabía que no. Que no iba a poder volver. Yo no hablo mucho de mí. En realidad. Ese es el punto. Entonces de ahí es difícil explicar. Y. Lo bueno. Es que. Cuando nosotros estábamos acá. Cuando yo llegué. Que estaba el flaco. O sea. Estaba Seba. Eh. Había muchos chicos. Que eran los que estaban acá. Yo llegué. A un equipo que ya estaba armado. O a un plantel que estaba armado. Eh. Encontré buena gente. Muy buena gente. Muy buenos amigos. Y a partir de ahí. Empezamos. Como empezamos. Teníamos que estar muy ligados directamente a lo que pasaba dentro del club. Porque el club estaba en un momento difícil. Entonces. Si el plantel estaba distraído. O no miraba lo que pasaba en el club. Hubiese sido muy problemático para todos. Eh. Y desde ahí. Bueno. Empezaron todos a venir. A venir al entrenamiento. Todos venían a. En las vacaciones. Nos venían a saludar. Pasaban. Venían. Eh. Se juntaban con los chicos que estaban acá. O sea. Se empezó a ver otra. Otra. Otra comunicación. Ya nadie. Nadie. Dejaba de venir. Entonces. No sé. Qué pasaba. Cómo estábamos. Qué se veía. Qué. Qué podían hacer. Eso es lo que. Eso es lo que. Eso es lo que hizo todo. Todo esto. Nosotros. Bueno. En ese caso. Yo estaba acá. Y. Lo único que era. Un. Un intermediario. De. De. De que todos éramos amigos. Y que. Che. Puedo ir. Sí. Vení. 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 En otros chicos. Que están afuera. Y que. Vos podés contarle alguna cosa. O. Que vean otra cosa. Y ahí sí. Se fue. Se fue. Se fue formando. O sea. No sé. Si yo soy. Responsable. Yo estaba. Yo como un montón de otros amigos. O de chicos que estaban adentro del club. Que permitieron también que pasaran esas cosas. Que pasaran. Y que se involucraran. En todo. ¿No? En que los chicos vengan. En que todo esté un poco mejor. Me esperó un amigo mío. Me esperó Daniel Rearte. Dani. Es de la filial de. De Newell. De Mar del Plata. Y él me fue a buscar. Porque es amigo eh. No porque estaba en la filial. Yo solo fui a Mar del Plata. Y cuando llegué a Mar del Plata. Eh. Si. Todo cambió. Jeje. Bueno. Y cuando llegué a. Al Spa República. Que es el hotel que vamos siempre a Mar del Plata. Eh. Yo venía de concentrar. En Marsella. En Mónaco. Concentrábamos solos. Cada uno solo. Y llego acá. Y en la habitación. Que fui. Éramos cuatro. Eh. Matías Donet. Iván Pichut. El flaco Schiavi. Y yo. Cuando yo llego. Llego a la habitación. Ellos estaban entrenando. Entonces llego a lo que era. A lo que iba a ser mi cama. Al arriba de mi cama. Toda la ropa del flaco. Toda eh. Yo al flaco no lo conocía. Toda la ropa del flaco. Todos. Sabes lo que era. Digo. Yo. Acá duermo no. Si si esta es tu pieza. Bueno. Le dije. Está bien. Y bueno. Después me fui a entrenar. Y cuando volvimos. Volvimos en el microescolar. Nada que ver. Otro mundo. Otro mundo. Fue. Fue raro. Yo le escribí a mi señora. Digo. Todo lo que yo iba pasando. Digo. Volvían. Volvían. Había redoblante. Bombos. Volvían. Cantando. O sea. Todo. Algo que yo no. Que no. Que no. Entendía. Es más. Bueno. Actualmente. A los que vienen. Les cuesta entender todo eso. Porque. O sea. Sigue pasando. Actualmente. Se vive muy bien. Entonces. Lo disfrutábamos mucho. Era otra cosa. Pero lindo. Me gustó. Lo disfruto ahora. Es más. Es lo que me va a faltar. El fraco nunca. A mí me gusta comer queso y dulce. El fraco nunca. Nunca. Me dejó comer la última porción. Nunca. Nunca. Y a propósito. Obviamente. A él no le gusta. No le gusta. Pero. Nunca. Siempre. Yo. Siempre dejó el pedacito. El mejor pedacito para el último. Como siempre. ¿No? Y un día. Fui. Y le puse sal. Al último pedazo. Dos cositos de sal. Bien. Una capa de sal. Bien gruesa. Entonces. Obviamente. Un pedacito con sal. Me tuve que comer. Porque. Porque en algún lugar. Y se lo comió. Y no le gustó. Pero siguió molestándome. Hasta que se fue. Me sigue molestando. Actualmente. Me sigue molestando. O sea que. Por suerte. Hice una gran amistad con el fraco. Le debo mucho al fraco. Y a muchos chicos. Que yo siga hoy. Estar acá. Jugando. Mucho. Muchísimo. De todo lo que me han ayudado. Cuando yo llegué. De todo lo que han. Me han insistido. Para que siga jugando. Cuando llegué. Todo eso. Son responsables. De que yo siga jugando. Después. Cuando llegué. Porque yo me iba a retirar. Y dale. Y vamos. Y hacemos. Y dale. Y dale. Y dale. Y dale. Y acá estoy. En la vuelta. En ese primer partido. Fue con gimnasia. La verdad. Fue como. Fue como. Viste. Cuando vos. Estás. No sé. No sé si lo disfrutás tanto. ¿Entendés? Como que. Entrás. Y querés que pase todo bien. Y. Y estás. Yo creo que estás. Tan nervioso. Que no alcanzás a disfrutar. Que. Que volviste a jugar. Donde quisiste jugar. Y. Y. Por eso. Te digo. Me acuerdo de que. De que. Esa pretemporada. La terminé pasando bárbaro. De que empecé a conocer un grupo bárbaro. Y que volvía donde yo quería. Pero que. No sé. No alcancé a disfrutar el partido. ¿Entendés? Estaba muy nervioso. Cuando entré a la cancha. Estaba muy nervioso. Porque. Volvía. Y. Y. En ese momento. Yo sentía que. Eso se iba a terminar rápido. Porque iba a dejar de jugar rápido. Entonces. Como que eran sensaciones. Muy extrañas. Era como volver a debutar. Fue exactamente lo mismo. Fue como volver a. A. A vivir. Hasta. Te digo. Hasta como. Más nervioso. ¿Entendés? Como que sentí que la responsabilidad. Es más. Porque a lo mejor. Están esperando a alguien. Que no sabés. Cómo. Cómo vas a estar vos. Porque. Obviamente. No es la misma imagen. De los. 22. Que. A los. 31. Entonces. Es esa. Sensación. Sí. Obviamente. Disfruté. De todo. O sea. Es raro. Porque. Disfruté. El cariño. De la gente. Pero no lo terminé disfrutar. Porque yo estaba nervioso. Porque. No sabía cómo iba a pasar el partido. Mira. En esos años. La verdad. Con Roberto. La pasamos muy bien. No solamente. Tuvimos la posibilidad. Pelear el título. Hasta la última fecha. De jugar la Copa Libertadores. La Copa Sudamericana. Sino. De tener un grupo competitivo. Y sobre todo. Un gran grupo humano. Que eso es fundamental. Y eso. Los grupos humanos siempre. Sobre todo en el fútbol. Los forman los conductores. Y eso. Ante todo. Es. Primordial. Y Roberto ha sido. Es. Junto con su cuerpo técnico. Un tipo extraordinario. Desde ahí. Se forman. Todas las buenas cosas. Se forman desde esos lugares. Después tuvimos algunos inconvenientes. No pudimos. No pudimos ganar. Y bueno. Fue. Fue un año. Muy duro. El 2011. Fue un año durísimo. Complicado. Pero. Hay cosas que. Que el fútbol. Hace. Y que. Son cosas que. Que no acepto. Viste. Esa frase que dicen. Son cosas del fútbol. No. Para mí no. Esas no son cosas del fútbol. Esas. Esas son cosas de la gente. Cosas de la gente que. Que es agresiva. El fútbol no genera esas cosas. Las generan las personas. Y. No. No. Yo no comparto esas cosas. Pero. Pero las. Las viví. Las tuve que vivir. Y. Y nada más. Eso es lo único que hace. A veces. Te hace dudar. De. De comprometerte. O no comprometerte. Esa está. Ahí está la. La. La clave. Siempre. Lo más fácil. Hubiese sido. Dar un paso al costado. Irme. Y. Y. Pensar en otra cosa. Pero bueno. A mí. Y. Yo siento a veces que. Para modificar las cosas. Hay que estar del lado de adentro. Y. Sentía que si. Me iba. Eh. Podía dar razón. A. A un montón de cosas. Y. A mí me gusta que las cosas. O sea. La última me la digan. Mano a mano. Cara a cara. Y. Vemos si lo podemos mejorar. Pero. Las cosas se modifican desde adentro. Y desde afuera. Me resultaría cobarde. Si tomaba un camino. Distinto al que yo. Sentía. Estaba. Y quería en ese momento. El fútbol. Tiene un montón de variantes. Y. Y. Esto se sigue. De la. Con sentido común. Con ideas claras. Con responsabilidad. El camino no es tan difícil. Cuando el camino. Es claro. El camino va a haber siempre inconveniente. Pero. No hay. Otros caminos. Va. Yo pienso de esa manera. De mi camino. Yo creo que. 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 Ha dejado. No solamente. Una enseñanza futbolística. Porque el fútbol. Tiene variantes. Si hoy podemos jugar así. O podemos jugar de otra manera. O podemos. Jugar de mil maneras. El fútbol no es un. Una. No tiene una sola verdad. Tiene muchas verdades. Porque todos los sistemas. Todas las formas. Todos los entrenadores. Han salido campeones. Entonces. Esos son detalles. Lo que si. Hay. Hay cosas que no. Los caminos. No se me los. Los. Los caminos. Son. Son más difíciles. De modificar. Eso sí que no. Las formas. De. El estilo. Y eso. Uno puede hacer lo que quiera. Pero. Me parece que. Cuando uno tiene un proyecto. Un proyecto no tiene cinco caminos. Tiene un solo camino. Que es el proyecto. Ahora. Para. Para. Para todas esas cosas. Hay que tener responsabilidad. Hay que tener actitud. Hay que tener compromiso. Hay que tener responsabilidad de la palabra. Responsabilidad de la idea. Por sobre todas las cosas. La responsabilidad de la idea. Es determinante. Quien es responsable de la idea. Va a hacer todo lo posible. De la mejor manera. Para. Para. Para ser claro. Delante de todo el mundo. Y expresarla de la mejor manera. Y sostenerla. Desde el conocimiento. Y sostener la idea. Desde el convencimiento. Si uno no está convencido. Si uno. No puede seguir un camino. Yo creo que lo más importante. Es el reconocimiento. Que va a tener el equipo. En el tiempo. Y lo más determinante. Lo mejor que tuvo. Fue. El sentimiento. Que generó hacia afuera. Después de jugar bien. O no. O sea. Creo que jugar bien. Nos llevó. A otras cosas. Pero me parece. Que lo que formó. Entre el cuerpo técnico. Y los jugadores. Y lo que mostraba el equipo. Hacia afuera. Que difícil. O sea. Viste que te dicen. No. El sentido de pertenencia. Yo no sé. Yo no sé. Cómo explicarlo. No sé. Si tengo una palabra. Para lo que. Se veía. Desde adentro. O para lo que la gente. Sentía. Desde afuera. Pero me parece. Que hubo una comunión. Que. Que. Hacía muchísimos años. Pero muchísimos años. Que el hincha. No se veía reflejado. En un montón de cosas. Que pasaban adentro de la cancha. Adentro de la cancha. Afuera. Y lo que. O lo que generaba. Ese grupo de gente. Que trabajaba acá. Todos los días. Parece que eso. Eso. Ese sentimiento. Va. Está más. Está más allá. De lo que. Hicimos. Como equipo. Me parece. Si. Si. Mira. La cinta de capitán. Es. Es simbólico. Porque. Acá. Hay muchos chicos. Que. Que conducen. Al equipo. O sea. No solamente el capitán. Es un gran orgullo. Haber podido. Ser el capitán. De ese equipo. Que salió campeón. Y que. Jugó tan bien. Pero. Bueno. También. Otra vez. Lo decía. Uno siempre va soñando. Con etapa. Y yo soñaba. Una vez. Con poder ser el capitán. Del equipo. Porque soy hincha. Porque no. No sueño ser capitán. De otro lugar. O sea. Soñaba. Con este. Porque el sentimiento. Que tengo con el club. Y. Para mí. También. Es una gran responsabilidad. Porque. Porque. Hay que demostrar. Un montón de cosas. Por. Siempre. O sea. Lo que yo hablo. Es por el sentimiento. No. Porque lo pueda ver. En otros lugares. Me parece. Que. Que. No. Que no. Que no. Se pueden. Dejar pasar. Y. Que. Hay que salir. A. A dar la cara. A tratar. De. De explicar. Las situaciones. Siempre. Con la frente alto. Con tranquilidad. Con responsabilidad. Y con mucho respeto. Me parece que es el lugar donde. Donde yo traté de estar. Con defectos. Con virtudes. Pero que. Me parece que. Que era lo que yo quería hacer. Siendo el capitán del equipo. No tiene una explicación. ¿Cómo lo explicás? No tiene. No hay. Vos sentís. No. No sabés qué decir. O sea. Qué explicar. No tiene una explicación. Es. Vos tenés que entrar. O sea. Es el punto. Tiene una explicación. Entrar en un partido. Como nos pasó contra. Contra Atlético Mineiro. Esa noche. Entrar a la cancha. Con esa responsabilidad. O sea. O sea. O sea. No importa si soy el capitán. Podría haber entrado. Último. A la cancha. Pero. Lo que sentís. En esos momentos. No. 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 que se juntan la responsabilidad lo que vas a jugar, lo que sentiste lo que sentiste tan de chiquito podés jugar esa instancia o jugar cosas, o el hecho cuando salimos que salimos todos en el partido con Argentino Junior que ya éramos campeones no tienen una explicación hay que vivirlo lo que sí, tuve la suerte la posibilidad la chance de poder vivirlo que eso es único, eso sí es único ahí sí te lo puedo decir, eso es único eso que nosotros vivimos, o lo que me tocó vivir a mí como le pasa a muchos chicos gracias a Dios que están acá, esos son momentos únicos que no se van a volver a repetir nunca más porque nosotros no lo vamos a volver a repetir lo repetirán otros, pero yo no lo repito nunca más no, no hay nada que cambiar porque cambiar sería no sería claro con el diario del lunes todo el mundo cambia o sea que lo que decidí, lo decidí lo que hice, lo hice porque lo sentía de esa manera y los lugares donde jugué porque tenía ganas porque se dieron y porque en algún momento elegí quedarme o elegí volver pero no cambiaría absolutamente nada de lo que hice en mi carrera o sea, ¿sabés qué? hay algo que que a lo largo de estos seis años que es lo mejor que me tocó fue los grupos que integré entonces eso eso es lo que más más tristeza me da eso es lo que más me pone a vivir en la vida después obviamente pero pero el éxito de lo que de lo que uno hace me parece que son son las amistades o esto es un esto no tiene nada que ver un título con el éxito el éxito está acá todos los días cuando vengo acá y me divierto y tengo amigos y la paso bien y lo disfruto ya tuve esa suerte de poder estar en el lugar que quiero donde quiero haciendo habiendo tenido la posibilidad de salir campeón de haber logrado un montón de cosas que que están a la vista y que sobre todo eso comparto diariamente y todos los días un vestuario con gente extraordinaria un mensaje final y no mucho no hay mucho para decir creo que lo he dicho a lo largo de los seis años más allá de que no he sido una persona muy expresiva es mi forma de ser y agradecerles todo el cariño que me han brindado a lo largo de estos seis años el respeto que que me han tenido el club siempre ha estado por encima de todos y que hoy todos necesitan de que el club siga creciendo de que me parece que que nosotros somos una parte muy chiquitita de esta historia de la historia del club pero que con sentimiento con con mucha responsabilidad esto va a seguir adelante y que nuevamente les vuelvo a agradecer todo el cariño que me han brindado y nada la verdad que yo soy un agradecido de poder cumplir el último sueño como futbolista que retirarme la eso es lo mejor nada más gracias 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 a todos las gracias a todos Gracias por ver el video.